Isabel es médico general y su pareja Luis es licenciada en nutrición. No cabe duda que son una pareja muy fitness y ellas siempre nos comparten sus rutinas de ejercicio, tips para entrenar, errores más comunes y muchas cosas más. Luis ha mencionado que su esposa es su compañera de vida, con quien decidió formar una familia y de quien está profundamente enamorado. También ha destacado que Isabel es una mezcla perfecta entre belleza, inteligencia, perseverancia y corazón de servicio. En una publicación Luis mencionó que todos deben de buscar a una persona con quien se puede hacer un equipo, con metas parecidas y con quien lograr resultados. La pareja de la actriz, conductora y deportista Estefanía Ahumada se llama José Barea, quien es un reconocido arquitecto español. Recientemente Estefanía confirmó su relación y nos ha estado compartiendo los increíbles momentos y aventuras que están viviendo juntos. La pareja del deportista Horacio Gutiérrez se llama Courtney Tressel y es una fisicoterapeuta. Ellos se casaron a principios de este 2022. La reconocida gimnasta americana Elsa García es parte del equipo Rojo Famosos. Ella y su pareja se casaron el 24 de septiembre de 2021. El actor mexicano Rafael Nieves es pareja de la Miss Brasil 2020, Julia Gama. Ambos se conocieron en el reality La Casa de los Famosos, en donde captaron la atención del público por su gran química y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos de los seguidores de dicho programa. Julia mencionó que en La Casa de los Famosos, ambos encontraron el amor y cada uno de sus seguidores son esenciales en la historia, ya que vivieron capítulo por capítulo su cuento de hadas. También ha comentado de lo cómoda y contenta que se encuentra su relación, y lo que más la cautivó fue lo caballeroso y respetuoso que es Rafael. La pareja de José Cuti, quien es parte del equipo azul, equipo contendientes, se llama Sam Del Toro. Recientemente José le dedicó una publicación a su novia antes de irse a Exatlón, Estados Unidos, en donde dijo, Llegó el día mi niña, tantas adversidades que nos ha puesto Diosito en el camino, y seguimos tú y yo aquí juntos, siempre luchando y siguiendo adelante, y en esta ocasión no será la excepción. Te deseo el mayor de los éxitos en este tiempo que no estaré físicamente presente para ti, pero tengo por seguro que estaré presente en tu corazón, y tú lo estarás en el mío, en mi cabeza, y siempre tú y tu familia estarán en mis oraciones. Te deseo lo mejor siempre en chiquita, persigue tus sueños y tus metas. Dejen en los comentarios que les pareció el video, y cuéntenos cuál es su pareja favorita de esta séptima temporada de Exatlón, Estados Unidos. Recuerden estar pendientes a este canal y activen la campanita de notificaciones, porque estaremos subiendo videos muy seguido, para siempre mantenerlos informados, así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau!